Hola Buenas Hoy en busca de una señora que le hicimos cuba de criaturas Le voy a mostrar acá Le voy a mostrar el cerro Vengo vengo yendo arriba por un cerro Ando buscando una señora que se llama Doña Julia Entonces le decimos pobre criatura Doña Julia Tienen un cerro Desde este cerro papá Saludos a todas los que siguen mi canal Facebook Youtube Le voy a mostrar aquí todo el panorama Voy cerro arriba Voy buscando a pobre criatura Ajá ¿Y ustedes por qué salen corriendo? ¿Cómo se llama tu hermana? Miren, ve Si miras que es lucerillo ¿Y vos cómo estás? ¿Y dónde estás, Yana? Allá ¿Allá? ¿O allá? Chana Vengo con la lengua de afuera, Chana Tiene razón, ay, qué alegro que viene, no, Chana Aparece, Chana Dije que no es lo mismo Chana que Juana ¿Ah, sí? Pero yo gozosa porque viene usted De veras, Chana Porque llegué al cielo y bajé aquí Sí, alegra usted cuando me ve Sí, yo, qué alegra Usted me casó, hombre Es que usted ha sido gran persona para mí Usted se nos casó, Chana ¿Me va a llevar al mejor comedor? ¿Y dónde es el mejor comedor? Ay, otro que yo gusté ¿Y este perro negro? Me alegra que usted venga, Chana Sí Ahorita que estaba adentro me dice Mami Sáquese Que viene más caro Mami Sí Que así puesta, soy bien pendeja Que es tonta, penosa Cuando nos miras a la despijada Es que es tonta, penosa No sé Quiera a mí, mami, cómo ha estado, de grave De veras Sí, con un dolor de estómago No, hombre ¿Y le han comprado algo? Y por eso me ha hallado usted Porque ahí estaba batallando con ella No No Solo sigo, quítate No le ha dado nada Ni un pectobismol Sí Y no se muere Porque lo estaba aumentando En serio Sí, no se muere Porque le digo Mami, mire que Macano No viene a verlos A saber qué será Le digo De veras Ya los hace falta ¿Ves? Y es que como yo haya ido A veces que vengo a buscarla Ahí no está por aquí tampoco Sí Pero gracias a Dios Que la yo No, es que yo a veces iba para un tío Una amiga Allá para la Chote Acá para Al otro día vine Con unas cajas de comida Y no la yo No la yo Y tuve que dejarle la comida ahí Ah, ajá Era que no estaba ¿Se acuerda? Andaba Ese día Andaba en mi casa Y otro día No, pues era cuando estaba en mi casa Aquí está la gran Chana Mírenla Yo me alegro que aquí está Chana con Juana Sí, aquí andamos ahorita Visitando a Doña Julia ¿Y qué me cuenta de esa gente De los Estados Unidos? Pues ahí están Esos compatriotas Gracias a Dios Que estén allá Y ahí están siempre Eso está bueno, mire Vamos a ir a ver a Doña Julia A ver qué es lo que le pasa Camine, camine Que están enfermos Y estos perritos Son los de ella Doña Julia Sí, los de ella Esos son Ya están grandes Ya están grandes Sí Vamos para ahí entonces Chana Vamos Ya un poco tarde Pero aquí ando Doña Julia Dicen que está bien enferma Enfermita Doña Julia Visitar a los enfermos Es bueno Espérate con su bordoncito aquí Que aquí vivimos en esta casita bien humildita Sí, eso sí Chana Pero aquí estamos Están echándole ganas Vos se lo quiere el que te manda comida ¿Cómo estás? Aquí asustado que me tienen estos perros suyos Que ya lo van a morder Doña Julia ¿Cómo estás? Vengo con la lengua de juero En vez de seguiendo Yo estoy tan enferma Que yo le doy Está enferma Tiene que preparar Tiene que preparar Que sea despacito No, si es bueno para hacer ejercicio Sí Viera cómo es Ya la tío Viera que enferma está Pero usted aquí se queda con ella Sí Cuidando Yo siempre cuido a mi mami Me vengo de mi casita Cuidando a ella Porque viera que enferma Está de un dolor de estómago Viera que enferma Estoy me cambio Hay camino buscándole medicinitas No Tiene que Un dolor Que comprarle Algo para el estómago Un dolor de estómago Eso estaba pensando yo Que quiera En diantier Estaba de un dolor Como que se me crece el estómago Les digo yo Tener que darle una toma de verbena Verbena ¿Qué es eso? Verbena es un monte Mire Yo soy operada Sí En la operación De aquí hasta aquí Y como yo Paso jalando leña Y oficiando Y buscando la vida Entonces Algo se me ha reventado Porque es un dolor De aquí hasta aquí Le he tomado Y no ha ido al hospital Doña Julia ¿Verdad que ahí no hay nada De bueno en el hospital? En el hospital no hay nada Estaba escaso Yo estoy para los perros Miren que si no era chubina Pues yo me alegro Mami que ha venido Macano a visitarlos Yo me alegro Ha venido Y lo estábamos metiendo ahora Porque el juego me zumbía allí De veras Y esa es una creencia Que tiene la gente De antes Que cuando el juego suena Viene visita O cuando se cae el cucharón Así es Pero sabes cuando Digo yo Me viene pisto Cuando me platica el juego Viene mi amigo Y como ha estado Y amar un nudo en la cobija Y digo Ah Ahí viene Y con rengera ¿Cómo están? No ahí está Doña Julia Ella Ahí pasa cuidando a los niños Ahí está Yolanda Con su niño Pasa cuidando a los niños Ahí porque ellos son Bien imperativos Ando yo solo Y es que como Mi mamá me parió solo ¿Verdad? Si me caigo Nadie se va a reír de mí Así es Así es Me llega Me llega Lo que dice usted Mejor solo Mejor solo Mal acompañado No, no, no De repente Uno anda con algún cabrón Y aquel más bien Lo vende a uno No Así es Es verdad Esa es palabra Me convence La palabra Que mejor andar solito Y no mal acompañado Dicen que puede tener Problemas de vesícula Doña Julia Es que mire Como soy operada Y yo no he parado De agarrar leña Margas pesadas O tal vez ha agarrado aire Sí Porque mire que operada Se compuso un poquito Y sería que Jalando leña Le cayó Eso Quizás no tuvo dieta Digo yo cuando estaba operada Quizás eso fue Doña Julia Pero aguanta hambre Usted Doña Julia No es que No es que quiera No me cae la comida Como que no me cae la comida Y que tal si está empachada Puede A que manta la sobar Si está empachada Hombre Está moviéndose un poco la cámara Pero vamos a tratar de Establecerla Y a ver Señal ahorita Señal Tenemos señal A morir Aquí Ah bueno Es mejor Porque en veces se va Es la señal De la compañía Esta De Claro No eso está bueno Yo me alegro Que haya venido Macano Cuando me decían Mami Venga Le cuento una cosa Quienes macano Pero salió A romper madre La Ana Mentada Si es que es tonta Que es ver Es loca Es bien huraña Y le digo yo Ve Si tenemos que decirle A Macano Que vos está en el colegio Y necesitas Alguna cosita Le digo yo Uy La pura Y así como va a conseguir Así no va a conseguir Yo como le digo a mi hija Yo no salgo De la red social Le digo yo Vuelve Vuelve Es popular Chana Es que es tonta Que no es tanta Como ellas Si a uno nada Le quitan Porque Y los muchachos Los compañeros Tuya Pues compañero Yo lo tengo a William Baker Pues si Este es el ladrón Si el muchacho William Baker Es el que me acompaña No William Ahí anda William Este por otro rumbo Y ahí viene a sacar video De Luis Viene a sacar video Si Con don Luis Anda con usted Si yo lo mando Don Luis Ah Él está prendiendo Ahí poco a poco No está bueno Y él me dice Le digo yo Que ese de él Jamás Olvide El bandico Él es un hombre Le digo Que todos los que hablan Calón Que no les pare bola No eso está bueno No les pare bola Vamos a ver Vamos a ver aquí A doña Julia Le manda aquí La amiga Gabriela Pérez Oiga Si Aquí está mi doña Julia De parte de Gaby Pérez Ajá Le manda mil enfías Ahí en el sobre Sería bueno Que echan a romper El sobre Para que mirara el dinero Ahí los amigos Si usted no es ni ladrón Para tenerse escondido Pero échate lo rompo Para ¿Quieres andarlo rompiendo? Échate lo rompo No, no le escondiamos Pero él dice Que se lo rompe Sí, porque hay mucha gente A la mierda Mire que lo entrega Si él no es ladrón Échate lo rompo A ver cuánto tenes Yo no tengo Ni de los Muchachos Yo no tengo 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 Cuida hoy Los mayones Porque dinero Para agarrar Las mujeres De veras Yo creo que lo tienen En la calle Sí, ando con cuidado Eh O sea que no andan Del mero huevo No, me llevaron preso El mero narco Y salieron De vida Ahí está mi doña Julia En esos caras Ya lo rompí ¿Cómo se puede? Cree que yo voy a tener Digo en guerra Que usted lo va a agarrar Usted me puede Dar las cosas En su mano Tenga doña Julia Le manda Graciela Le manda Quien sea Yo lo recibo Sin ninguna disconcia Porque yo sé Que no Porque ha venido Nunca los ha robado Un chico Y eso Ahora le digo Mami Mami Oiga La platica El juego Bendición Le va a venir Y va a venir Un gano Yo estoy acá Yo estoy acá Si la bendición Tenía que llegar Pero Sí Dios es grande Donde personas Para ayudar Para ayudar a personas Como ustedes Y aquí estamos Doña Julia Están bien bonitos Sus perritos Ahí están Mis reyudas Mira que la pobre criatura Tiene dos perritos Los dos son Tiene suerte Para criar perros Tiene un perrito Que va a ir a montear Dice A ese monte Mira que Bueno pues Yo le doy Gracias a Dios Que Trajo su ayudita Este es de parte De Gaby Gracias a la muchacha Que está A ella Y a usted Y a usted Que mire Como viene Haciendo Ya mire Ya mañana Tengo mis hijos No yo mañana Le voy a traer Su comida Su suegro Mire Su lechita Su lechita Para hacerle Como milito Ahí Pobre criatura Una pobre criatura Mira Y aquellos No consiguen Nada Porque ¿Y cómo van a conseguir Si se esconden? Van a venir Para acá Que salir De la cámara Que te van a ayudar Y le tenemos Gran aprecio A doña Julia Y también A Chana Mire Pero yo les agradezco Que el señor Me les ayude Cuánto Me voy a rescatar A usted Siempre Siempre Lo esperamos A usted Como a ella A ella A ella El día Alguien Alguien Diable De Macano Que lo llame Macano A un jucado A Yuya A Chana Que ahí Le vamos a ir A pelar La cara A quien sea Yo por qué Yo por qué voy a andar Hablando de ella Cuando viene William Más bien le preguntamos Porque mire Usted es un hombre Que los ha conocido Aquel día Estábamos cocinándonos Celoteo Y lo invitamos Sí Venga Venga Ahí tengo elote ¿Quieres? Mami El elote Pásalo A buscarlo Traigalo Ana Por qué No traes Si es Sacada Me jaste Tiene Tiene Buena Buena Están ¿Cómo se mira El lucerío De aquí ¿Verdad Doña Julia? Mira qué bonito Que da Está rico Porque está tiernito Bueno Me van a invitar Un elote Es aquí Doña Doña Chana Miren Para quién No agarrala Ella Para Mándeme un saludito A Gaby Ahí que la está viendo Un millón De salud Esa amiga Y que yo La suspiro Noche Y día Y que me la cuide Y que me la tenga buena Y así A todos Sus seguidores Que la siguen A ella Mire que esa gente Le está ayudando A mi mamá Yo le doy Gracias adiós A ellos Que Dios Les ponga trabajo Y más ayuda Ya Porque yo sé Que ellos Están ayudándole A esa pobre viejita Que ya no trabaja Necesita ayuda Necesita ayuda Mire todas las vitaminas Que le trajo Toditas Se las tomó Toditas Las tomó Así como Usted las trajo Si era Si yo No fueran Ustedes Yo ya me dijeran Mi niño Padre Yo ahí vea Que me pega Como una boleta Que me quede Está muy rico El elote Si 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 no fueran Ustedes Y esa linda Muchacha Y los demás Amigos Yo ya me dijeran Aquí nadie Viene a decir Tenga Aquí le traes Este plato Es comida Este pocillito Solo esa carne Solo yo Mire ya tengo Mis pollitos Botados Mi casita Ahí tengo Mis cementos Que me trajeron Que ya me van a hacer Mi plancha Háganla luego Chana Porque no se le deben durar Cuando me la hagan Si porque como ellos Pasan ocupados Los chihuahuas Pero dijo Panchito Que me la van a hacer Yo creo que mañana Yo creo que mañana Me la van a hacer Y de ahí me la van a venir A tomar video Cuando me la hagan Chana Tengo un vasito Recomodágenla No, no se preocupe Doña Julia Yo creo que le den un vasito Es que cuando viene William Aquí le damos café Le damos elotillo ¿Quién es? No lo quiere Contecer ¿Quién es? No le come Yo no le tengo asco No Al menos Doña Julia No es bromeando con usted No es bromeando El muchacho Y si me estoy yendo Es tu bromeando ¿Cuántos años tiene Doña Julia? Preguntan aquí Tengo 86 87 87 87 88 ¿Verdad? Para Es que nos llevo Kenia ¿Usted tiene los 80? Sí Los 88 Oigan bien Oigan bien 88 Está viejita Ella no puede ganar leña Y mire que Ves Que yo Así como Mira Aquí Y ahí ve Cuando esta se me baja Y no hay quien me ha sido El juego Ahí vengo Y digo Aquí sale En la mañana Hay momentos Que no es mentira Por todo y todo Que ya pasó Me quedo Como Aquí yo Como loca La cabeza Y volteo a ver Y no puedo prender Algo ¿No puede dejarla sola mucho? Viera Viera Una violencia Que me va a ver Un testo ¿Qué fue eso? Callate Callate Yo voy a salir ahí A usted lo están diciendo Va a salir ahí Va a salir ¿A dónde? Va a salir Allí 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 Está viniendo Y se va a mirar A ver A ver Qué pedo Es que es un pícaro ¿Qué? Mmm ¿Ya lo conozco usted? No le diga nada Chigüina va a salir a ir Y eso sale al público Y peligra a vos Peligra a vos No se preocupen Doña Julia Que no va a pasar nada Porque así dice Porque si tocan Esa viejita Que dice Usted tiene judío Va Ya no Tengo mis hijos Y los niñetos Pero mis hijos Están tan enfermos Pero dicen los nietos Que el día que tocan Esa viejita Si el único nieto Que rostra mi vida Es este De aquí El que está De la pan Sí Miren que Anoche ahí estaba Un ojito No sé qué dije Y Estas salieron De aquí Estas me dejaron La puerta abierta Esta Y yo bien Ense a una costada Y al ver El remoto Más temprano Más temprano Que estás Y mire Ya le dije A él Le digo Ana Ana Que aquí estábamos Más con esas cosas Y es como yo vivo Aquí Todavía Pero yo no Usted Cuando lo mire Oiga bien Yo digo Mire yo vivo Aquí en este rancho Yo no vendo A nadie Mire yo camino Solito De nadie Para que no digan Ah Que dijo Doña Uy Esto Que dijo No yo Por eso Usted le costa Que usted es un hombre Que comprende El uso de su deber Usted comprende Que no es un chivín Es un hombre Que todo comprende Yo mire Agarre Parón Grande Yo no miento Ni a Pedro Ni a Juan Mire yo no me gusta Juntarme con otras Que hablar Y así No yo No yo Por eso vivo aparte Entonces Mire aquí Hay gente Muy revoltada Entonces No me paran vos Entonces Mire solo Mi hija La que viene aquí Oye Si yo la cuido Si yo no No Porque mire Uno es en pedido Porque paso cuidando La hija Porque me da Mosa El mayor Es quebrado Por aquí El otro Pasa Enfermo El de acá Enfermo El pa' tallándola El otro Los mire Hay que estar atento Por cualquier Cuestión Por cualquier cosa Sí Por cualquier Aquí Ana Benítez Solo estará encerrada No Me imagino Que alguien Que ande por ahí Rondando Hay que avisarle A sus hijos Suyos Para que Le den su merecido Sí No 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 Pueden Hacerle un daño A doña Julia Porque ahí Dejo el número Del celular Por si alguien Viene a Que le rompe La puerta Entonces Que ya Ya tenemos Ya tenemos El número El celular De él Para venir Ellos Sí Tal vez Miren Yo estoy dispuesta Quien la toque a usted Doña Julia Mejor que se entierre No Eso sí Eso sí Yo le aseguro Porque lo vamos a bucear Hasta abajo de la piedra No Y sabes A qué le voy a decir Mis hijitos Son calmos Porque les mataron Su padre Ellos Querían hacer alto No Mijitos Ustedes No han dado Ni nada Pero Esos Envevidos Que les mataron Su padre No se van a Machear la mano Ustedes Otros Los van a Miren Todos Los cuatro Están Machear Y nadie Yo eché En el camión Mis hijos De Atlántida Y los traje aquí Y se vino Por acá Y los traje Aquí con sus mujeres Ellos A ver Que ha venido La policía De un hijo mío Que es Mafugo Que es Ladrón Yo camino Con mi cara Levantan Nada más Que ellos son Pobres Sí Ellos son Pobres Pobres Sí Doña Julia Había tenido Un terrenito En otro lado Y le hubiera Gestionado Una casita Sí No El problema Es acá Que no hay acceso No No Ah Esa es otra cosa Que 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 yo no sé Cuando Usted Quiso Hacerme En mi casa Usted Si le vamos A ayudar A jalar A matarnos El bloque El agua La arena No No Que se Falta No Lo podemos Tertar Por eso No me hizo Mi rancho Sí Es que El problema Es el terreno Chana Oiganlo Le voy a decir Ya me tuviera Mi casa Usted Porque yo fui La primera Es la primera Que usted Dijo Que me iba A hacer Mi rancho Pero No me lo hizo Porque nadie Le ayudó A 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 Ajá Entonces Que nadie Diga Que usted Agarra Dinero Ajeno Para comérselo Si no Es que Si eso Fuera Nos Hicimos Casa Yo Toda Casa Que yo Empiezo La Terminamos Si Es igual Porque Mire que Bonita La De Blas Bueno La mentira Es la gente Que le gusta Hablar Tonteros Se le ha De hecho Casitas A Mucha Persona Y Entonces Si Si Hice Uno Tuviera Ya Carro Nuevo a la gente pobre porque yo siempre así como sus jefes tienen que comprobarlo pues tienen que comprobarlo es cierto que uno roba porque esto no es así aquí está doña julia le mandamos su dinero aquí ando dejándoselo hasta regando mis pellejos aquí ando aquí está peligrosa doña julia está peligroso aquí pero la policía está por allá y hierba y largo ay yo viera yo quedo pensando yo siempre que vengo aquí donde usted le pregunto a la gente de abajo ha mirado pasaron a julia para abajo no me dice no ahí está arriba no aquí no hay que escoger porque todos los de aquí no lo creo que van a ir porque yo no son ahora que guían salidas de aquí de esta aldea para ir allá si es peligroso porque es por equivocaciones tal vez tienen gente que en calle yo no tiene por qué andar así es siempre caminamos con dios si no si primeramente dios no hay que andar con dios porque dios es el que lo cuida y aparte de todas las cosas así es la cosa bueno me despido ya con la amiga chana y con doña julia vamos a estarla visitando más temprano porque es que ahorita me agarró la tarde pero anden a la moto si ando en mi moto gente que agarre ese amor tú en todo el día hasta que lleguen está bueno está bueno si yo cuando ando bien allá me le da salud a los chaguitos si muy llena los muchachos y yo te saluda a Yolanda a ver cuando vamos a verla a visitarla cualquier rato que tengamos algo ahí la vamos a invitar para que se ven se ven su relax por ahí con doña julia si de repente ahí nos van a divertir un rato y no les hice una bajada para que se baje no no se preocupe que aquí vamos bien no es perro es bravo el chucho vamos a meterle una paliza bueno doña julia nos seguimos viendo ahí estamos si viene el perro le va en la jeta con esta vara chana y su esposo está trabajando está por allá por los cuatro la ha dejado sola si aquí cuidando a mi hermano y él trabaja en la noche es bien trabajador ese hombre porque usted sabe que uno de pobre así se mira miren señores miren qué bonito ando en la cima del cielo pero como yo no le debo andar a nadie yo ando en todos lados así es así es se mira como que este distrito federal méxico distrito federal así se mira bien bonito se mira miren señores que lucerío pura navidad este es tocoa pueblo chico infierno grande así es así es sí ellos miran allá verdad todo eso sí hombre miren amigos dejen ahí me gusta siempre en el video quería mirar a Ana pero Ana nunca salió Ana vení que te vas a ver póngale para allá aquí no ves ya se metió venite Ana Ana vení que le da pena a esa hipota hace hipota es penosa cuántos años tiene chigüina tiene 14 no hombre ya debía estar despabilada chigüina sí está en el colegio pero así es así no se despabila va Chana no se despabila es bien así penosa este ahí la voy a ver luego Chana no pues que la vaya bien sí vamos a estar en contacto bueno que la vaya bien voy a ver hasta que vaya ya aquí no pasa nada vamos para abajo señores yendo abajo yendo abajo saben por qué hice esto porque esta señora estaba enferma y ella necesita esos pesitos por esa razón tuve que venir hasta acá a hacer lo que yo hago dicen que por aquí hay unos perros bien bravos entonces llevo una vara para meterles en el hocico está bien feo aquí hay mucho deslizamiento está bien feo muy feo pacheco pacheco venimos viendo abajo señores viendo abajo pero ya aquí hay luz llegamos a la donde está la luz gracias por seguir nuestros videos gracias por seguir nuestros videos seguimos viendo abajo mire buenas 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 vamos a ver seguro dice a donde vamos nos vengo ya más bien hay unos pies de cerro feo vengo marquín esto es horrible aquí pobre criatura ¡Gracias!